En 1989, para ser más preciso. ¿Esa fue la primera vez que viniste? Pero ahí porque salió el gobierno, salió Pinocho. Claro, porque salió... Entonces tú estás esperando esa oportunidad de venir. ¿Habías intentado venir antes? No, yo como era replicado en Inglaterra, los ingleses aceptan el asunto de ser apatria, que no tener ninguna asociación legal. Oye, pero ¿y a qué va el país aquí? Los perros y el gato, los gringos con los... Llegaste después de ya, del 74, del 72, todos más o menos, te fuiste y nos volviste hasta el 89. ¿A qué vienes a Valparaíso todos los años? Dices que has gastado una fortuna invirtiendo en Valparaíso. Claro, yo he gastado más o menos, ¿cuánto? Como 50 mil euros. ¿A qué vienes acá? ¿Vienes a buscar una inspiración? Vengo a buscar la inspiración. Valparaíso me inspira mucho. Valparaíso me aplasta. Valparaíso me aplasta y me aplasta. Y me va a convertir en plasta. Y sin embargo, tú vuelves todos los años a Valparaíso. Este es el que va a ser un masoquista, ¿cuá? Eso sí, como está volviendo... ¿Y qué tipo de amor vendría a ser Valparaíso? Vendría a ser un amor... ¿De qué tipo si lo conformáramos con una... Yo creo que es ese tipo de amor que no muera nunca. Bueno, las raíces, no sé. Es difícil decir a dónde están las raíces porque... Bueno, yo nací en la avenida Francia. Y yo no sé a dónde saqué. El mal gusto tal vez viene del puerto. No tengo idea. Es difícil, ah, buscar las raíces. ¿Cómo se dice la de María del Peña? ¡Pena! Esto es para el chofer. Aquí estamos escuchando de fondo. Ah, sí, sí. Esos son los Challengers. Los Challengers. Podríamos subirlo. Yo participé en... O sea, era el saxomonista de los Challengers. Después fui, ¿cómo se llama esa banda? Hicimos una canción que se llamó... Parichoffer, que llegó... Ahora ha llegado al número 10, más o menos, en los años 60. Cantaba por Ray Alex. Y después cuando no estaba Ray Alex, el cantante era yo. Yo cantaba. O sea, yo tocaba en las Totoras en Viña. Y después de tocar, nos íbamos, ¿cómo se llama? Al barrio Puerto. Y qué sé, yo un día en la cadena del Diablo. Pero depende, depende de los amigos que habían en ese momento. Y conversábamos, oye, hay pega, ¿cómo anda la pega aquí? Pega allá. Hay un poquito de una peguita que viene de acá. ¿Cómo se? Hay un baile, no sé qué gusto. Nos pasábamos los datos. Yo empecé tocando trompeta, pero toqué un año y tanto la trompeta, pero no di juego. Después yo merecíse la trompeta. Ahí, como se llama, mi papá después vio un saxo por otro lado. Porque él era interesado en que tal vez que yo hiciera cosas con, ¿cómo se llama? Que yo hiciera cosas con la música. Entonces por ahí empezaron mis comienzos. O sea, hace poco un amigo me dijo que la primera vez que yo había tocado era en 1959. Pero la primera tocata que yo hice es 62. Aquí tengo un montón de discos, de traje, de famosos, de héroes, de perna. Esto es un poema. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ocupo la máquina de escribir para esto. ¿Qué es lo mismo? Para esto, para esto. Otras cuestiones y, por ejemplo, esto. Lo todo hecho es una máquina de escribir. Y yo lo hago con mucho amor, con mucha paciencia. Y esto es los ocho deos, ¿qué se llama? Los ocho deos míos. Y yo toco el piano y toco el piano con guantes. Y aquí hay ocho más bonitas incluso. Y también hechas con máquinas de escribir y tampones. Lo curioso es que con lo mío, lo que yo he hecho, la gente se ha identificado. No solamente aquí en Chile, se ha identificado en Inglaterra, se ha identificado en Alemania. Por ejemplo, con la canción Valparaíso, por ejemplo. Yo no sé cómo puede ser un alemán, se puede sentir identificado con una canción que no tiene nada que... Que no ha visto nunca en su pueblo a ir al paraíso, ¿no? No sé cómo puede ser un alemán, se puede sentir identificado con una canción que no tiene nada que... Que no tiene nada que... Que no tiene nada que... No sé cómo puede ser un alemán, se puede sentir identificado con una canción que no tiene nada que... No sé cómo puede ser un alemán, se puede sentir identificado con una canción que no tiene nada que... No sé cómo puede ser un alemán, se puede sentir identificado con una canción que... ¡Sí, sí, sí! ¡No sé cómo puede ser un alemán! ¡Ayúdame, amor, mucho de la canción! Álvaro de Valparaíso, Valparaíso, que me vio nacer, que me vio nacer, que me vio nacer. Nunca me verá morir. Aplausos